Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Valeria Rincón, soy aprendiz de cocina. Hoy vamos a hacer un delicioso desayuno muy fácil. Vamos a mirar los ingredientes. Vamos a mirar los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de nuestro yogur en nuestro vaso. Vamos a colocar granola en la siguiente capa para darle un poquito de crocante a nuestro desayuno. Ahora le vamos a poner nuestras rodajitas como tal de nuestro banano. Y vamos a ir haciendo exactamente lo mismo hasta que acabemos nuestro vaso. Entonces le seguimos poniendo nuestra granola. Después otra vez nuestros bananos o la fruta que cada uno escoja. Y seguiremos haciendo lo mismo. Por último vamos a colocar todo el resto del yogur que nos sobra. Vamos a echarle un poquito de nuestra leche condensada para darle un sabor un poco más dulce. Y para decorar vamos a echarle otro poquitico de granola. Y listo. Ya nos cuida nuestro delicioso desayuno. Espero que les haya gustado mucho. Es muy fácil para que todos podamos hacernos un desayuno saludable todas las mañanas. Gracias por escucharme y por verme. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!